Bueno mis amigos, hoy hace 28 días que hicimos nuestro bloque, a los que ven, siguen nuestro canal. Este es el bloque con agregado, que le echamos piedra para aumentar su resistencia. Hoy vamos a someterlo a algunas pruebas para ver la verdad si tuvo una evolución positiva. Aquí les estoy mostrando, miren es concreto celular, ustedes pueden ver sus burbujas. Y esta es la cara de arriba. Ahora vamos a medirlo y a pesarlo y a someterlo a otras pequeñas pruebas. Ya. Tiene 9 centímetros de ancho, por 82 centímetros, 81 y 9 milímetros, 82 centímetros de largo. Y vamos a ver su peso, así sabremos su densidad. 18 kilos, 595 gramos, casi 18,600. Este es su peso, ahora pues por eso podemos calcular la densidad. Entonces mis amigos, por el peso y las medidas nos damos cuenta que este bloque tiene una densidad de alrededor de mil kilogramos por metro cúbico. La verdad que es bastante pesado, yo aspiraba a un bloque un poco más liviano, pero esta es su densidad, mil kilos por metro cúbico. Entonces vamos a, ahora vamos a someterlo a una prueba de resistencia. Bueno, ahora vamos a montarnos encima de él, queremos, la verdad que me interesa mucho saber su resistencia a la flexión. Con otros bloques, bloquelones de estos, hemos fallado, siempre se rompen. Vamos a ver con estos. Un poquito de chocos, voy a emparejar un poquito para que el peso se distribuye bien. Pártelo. Dale, no tomo panorama que este viene. Bueno, vamos a, a irnos acercando al centro. La verdad que, bueno, no resultó tan resistente a la flexión, tal vez a la compresión sí. Pero miren, este es, este es el resultado. Ustedes saben que aquí nosotros, no solo publicamos las cosas que salen bien, las que no salen tan bien, bueno. Miren, miren, observen que sí, sus burbujas están bien distribuidas, sí es concreto celular. Tal vez, este tipo de fuerza no es su facultad, porque pues, no tiene ni macrofibra, ni microfibra, solamente el agregado. Ahora vamos a someterlo a una prueba de impacto. ¿Qué vamos a derrubar? No sé, pero, no me convence este material, la verdad. Debería ser como más resistente. Miren. Resiste un poquito, pero. Ahí ya parte. Bueno, mis amigos. Este es un poquito. La verdad que estoy un poquito triste, porque no es el resultado que esperaba con esta prueba, pero. Ahí están los resultados. Aguándalo.